Agustín, contame, ¿cómo encontraste al equipo este arranque de hoy? Tiene una base muchísimo más sólida de lo que encontramos en el equipo en el pasado. ¿Cómo está programado el año teniendo en cuenta obviamente que el momento más importante va a ser el Mundial? Sí, está programado, uff, tiene muchas etapas. Nosotros tomamos el modelo inglés como referencia, vamos a tener etapas de muchísima carga, en las cuales se tiene que olvidar un poco porque tiene una vida externa, porque van a vivir escenar directamente, va a ser muy muy cargado. Van a tener semanas amarillas, a eso le llamamos semanas rojas, van a tener semanas amarillas que son de doble turno, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes un solo turno, y después van a tener semanas de descarga, que van a ser semanas con mucho tiempo libre en las cuales van a poder estar. Obviamente que abundan las semanas rojas y amarillas, y las semanas verdes que son las de descarga son menores, pero tenemos aproximadamente una cada cuatro, una cada cinco semanas de descarga en el entrenamiento. Y la verdad que estamos planificando el año con mucho entusiasmo, porque la veo muy bien, la veo en una base muy sólida, y nosotros estuvimos haciendo un análisis muy profundo de las cosas que nosotros tenemos que mejorar para ser un equipo competitivo, y ahí vamos a encarar. Arranca el año con muchos partidos amistosos, que es lo que ustedes más buscaban. ¿Qué objetivos van a enfrentar esos partidos? Experiencia. Entrenar, mejorar las cosas que hacemos bien, entrenar las cosas que hacemos mal, incluso si eso nos lleva a no tener los resultados que nosotros queremos, tenemos que interpretar que el amistoso sirve para eso, sirve para mejorar. Entonces si uno en el amistoso solo juega a ganar y se enfoca solo en las cosas que uno hace bien y mete bajo la alfombra las cosas que uno hace mal, entonces no mejora nunca. Entonces justamente queremos enfocarnos en las cosas que hacemos mal, para que los equipos que vienen acá nos expongan y poder mejorarlo partido a partido. Ese es el punto más importante, es el crecimiento. Y sobre todo que las chicas más chicas sumen cada vez más partidos internacionales, porque es un poco la queja que tenemos todos, lo que amamos el hockey, y este equipo todavía es muy joven. Entonces ¿qué hacemos? ¿Nos quejamos y nos quedamos en casa mirando tele? No, quejemos no, pero hagamos algo para solucionarlo. Y esto es lo que hay que hacer para solucionarlo, jugar muchos partidos. Y lo bueno es que puedan venir los equipos acá, ¿no? Sí, todo se consigue. Obviamente tiene que haber gestión atrás. Si uno se mueve, consigue. Si uno no se mueve, no consigue. Ya después de un año de trabajo, ¿cuáles considerás que son los mejores puntos altos del equipo y los más débiles que justamente van a trabajar ahora? Bueno, tengo que contarte todo un análisis previo, ¿no? Pero si te lo resumo, sí, muy en Twitter, tenemos que hablar de Cornecorto. Que el lunes vamos a arrancar un cambio radical en lo que es nuestro trabajo de Cornecorto. Incluso va a ser Jorge Lombi quien se ocupe de esa parte, el lunes. Después vamos a trabajar en los uno contra uno, porque es una comparativa que hicimos con Holanda. Que la diferencia que hizo Holanda en esta World League, si bien tuvo la misma tasa de éxito que nosotros, si se quiere, porque ganó todos los partidos, nosotros ganamos todo y perdimos uno, es que son mejores en los uno contra uno defensivos. Y no hablo solo de defensores, hablo de todo el equipo. Entonces tenemos que defender como defienden ellos los uno contra uno. Y tenemos que mejorar muchísimo nuestras posiciones de área. Nosotros con eso, mejorando el porcentaje del Cornecorto, al menos en un 10% más de lo que tuvimos, que fue impresentable. Mejorando los uno contra uno defensivos y mejorando nuestras posiciones de área, nosotros sin ninguna duda podemos planificar una medalla en la Copa del Mundo. Y en los puntos que tenemos que mejorar, fuimos lejos el mejor equipo del mundo, presionando y recuperando la pelota y atacando en consecuencia. Somos el equipo más temible en eso, por eso cada vez nos juegan menos en posesión en zona 3, que es una sola de las que nosotros somos temibles. Somos un gran equipo poseyendo la pelota en mitad de cancha para adelante. Tenemos posesiones de pelota de casi un minuto y todas penetraciones en el círculo. Y son cuestiones que nosotros crecimos mucho y tenemos que mantener.